La Palabra del Señor Antonio de Pádua. Antonio que nace en Lisboa en el año 1195. San Francisco de Asís le tenía un especial afecto y lo llamaba miobispo. Y así continúa muchos otros detalles de este gran santo de la iglesia. Leemos en el día de hoy, queridos hermanos, Libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 19. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel. Al lado del palacio de Ahab, rey de Samaría, Ahab dijo a Nabot, dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab, el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho a Nabot, el israelita. No te daré la herencia de mis padres. Se retiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa, Yesabel, y le preguntó, ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Y le dijo, porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse, véndeme tu viña o si quieres te daré otra a cambio. Bueno, y así continúa esta historia muy interesante, queridos hermanos, en donde Yesabel después le dice, Pondengo la reina, tenés todo el poder, de Icaturi Yapolan de Yaposea. Ella hace ese cargo, epitagoabe, atayapola de Yapona, y justamente se va y dice que escribe una carta, que envía a los ancianos, condenándole, o sea, acusándole a Nabot de haber sido infiel, idólatra, y en fin, de haber blasfemado contra el nombre del Señor. Y Yapú, evidentemente, los ancianos obedecen ciertamente a la carta que llega del rey, porque lo hizo sellar, timbrar con el anillo del rey. Y ahí entonces sabemos cuál es el desenlace. Cuando Elías se entera de que mataron a Nabot, y además de matar a Nabot, le han sacado la viña, entonces, o uña gana y raño. Y entonces por eso viene la condena. Así como ustedes, o mejor dicho, así como tú has hecho lo mismo, de la misma manera, ya que has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno, por eso, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Queridos hermanos, cuando nosotros sobramos mal, evidentemente que las consecuencias, comenzando por nuestra propia conciencia, y luego también en nuestra propia realidad, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.